A nosotros realmente es un gran honor que nos distinga inaugurando esta jornada de conversaciones, conferencias y charlas que hemos iniciado en el mes de enero. Tenemos más de un año ya en este background que ha sido interesante concitando a los talentos de este país. En este caso tenemos al doctor Adolfo Mar, que también distingue esta inauguración para conversando sobre un tema que realmente todavía está presente en la mente de algunos de mayor edad, otros de menor edad, pero en términos generales es un caso inconcluso. En todo caso, yo quisiera darle, señora ministra, la oportunidad de que ustedes se dirigieran a nosotros y luego empezamos con la conferencia del doctor Adolfo Mar. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Y yo creo al final, siendo este un tema muy vigente, pero creo que vamos a tener que dar también oportunidad. Se nos vienen retos importantes en la región en los próximos días y foros como este son ideales para hablar y debatir sobre las ideas que avanzamos, las posiciones que ve Panamá en el área geopolítica y los retos y también retroalimentarnos un poco teniendo en el foro que tenemos. Pero en esta oportunidad me complace de tener la oportunidad de participar en esta actividad que forma parte de las jornadas de reflexiones nacionales en torno al Bicentenario de la Independencia de Panamá en España en el marco de la dinámica de capacitación que continuamente está llevando usted adelante en la Academia Diplomática y Consular de la Cancillería. Enhorabuena, hemos emprendido la tarea de examinar desde un punto de vista académico, analítico, profundo, diversos acontecimientos importantes en la vida política, social, económica y cultural del país. El doctor Adolfo Ahumada dará inicio a estas reflexiones con uno de los temas que más inquietudes ha suscitado en el acontecer nacional y que genera todavía, y probablemente lo hará por muchos años, un sinnúmero de dudas en el imaginario colectivo. El magnicidio del presidente Ramón fue un episodio lacerante que revela el nivel de conflictividad política que vivía nuestro país, exacerbado por el involucramiento de factores externos. Aunque a estas alturas de la historia y en medio de la pandemia parezca tener poca relevancia a lo sucedido, veremos que se tratan de hechos que dejaron huellas en la evolución de la República y consecuencias muy significativas en el ejercicio del poder. Tenemos la buena fortuna de poder contar con la presencia del doctor Ahumada, quien compartirá con nosotros sus conocimientos, ilustrados por años de vivencias, investigaciones y estudios rigurosos sobre este caso abierto y sus repercusiones en la institucionalidad del Estado y la justicia panameña. Aprovecho este espacio para reconocer el empeño y el esfuerzo sostenido desarrollado por un año de la Academia Diplomática y Consular de la Cancillería para capacitar y actualizar a los funcionarios del servicio exterior y de la sede de institución, abordando una gran variedad de temas vinculados a las relaciones internacionales, la diplomacia y la política exterior. Hemos tenido la participación de expertos internacionales, juristas, economistas, empresarios, ambientalistas, psicólogos, antropólogos, entre otros, muchos de ellos vinculados a la docencia universitaria, a la investigación y al trabajo práctico en sus respectivas áreas, con proyección nacional e internacional. De esta manera se reconoce el carácter multifacético y disciplinario de la labor que desarrollamos como funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos obliga a nutrirnos de distintas áreas de conocimiento en forma permanente. Las jornadas del mes de enero también abordarán las contribuciones y aportes de la población panameña de distintos ámbitos sociales, educativos, ideológicos, respecto del significado del Bicentenario de la Independencia de Panamá, de España. Todavía estamos definiendo en conjunto los perfiles del país que aspiramos a construir, la salud, la justicia, la seguridad y la equidad son metas y retos que se extienden más allá de 200 años, pero que tenemos que enfrentarlos hoy, sin claudicar ni transferir a las futuras generaciones las responsabilidades que nos corresponden. Esta es la dinámica y la perspectiva que queremos impulsar en nuestro servicio exterior. Para lograrlo tenemos que conocer nuestra historia íntima, nuestras ventajas competitivas, la realidad geoestratégica de Panamá, teniendo siempre presente que, además del canal, en nuestro país existen un conjunto de facilidades que nos permiten ocupar un lugar en el escenario mundial, con arraigo en nuestro destino de unir pueblos, economías y culturas en beneficio del comercio y de la humanidad, promoviendo siempre el diálogo para la solución de controversias, creando condiciones que favorezcan la paz y la cooperación internacional y regional, guardando siempre y por sobre todas las cosas nuestros intereses nacionales. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señora Intra, por sus excelentes palabras que nos llenan de mucho entusiasmo y sé que el servicio exterior va a partir de ahora tener nuevas referencias de cómo abordar cada uno de estos temas que estamos anunciando, que estamos anunciando apenas en el mes de enero. Le agradezco sumamente su palabra y su participación. Daremos inicio entonces con la palabra del doctor Adolfo Omar. El doctor Adolfo Omar nos va a conversar sobre el magnicidio del presidente José Antonio Ramón Cantera, un caso abierto y sus repercusiones en la institucionalidad del Estado y la justicia panamericana. Doctor Adolfo Omar, ex ministro de Trabajo y Bienestar Social, ex ministro de Gobierno y Justicia, ex negociador de los tratados Torrijos Carter, ex consultor principal del primer vicepresidente de la República y ministro de Relaciones Exteriores, miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá, ex profesor de Derecho Constitucional de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá y autor de innumerables artículos, conferencias nacionales e internacionales. Con ustedes, el doctor Adolfo Omar. Muchas gracias, señora ministra y el profesor Spence, por la invitación que me formularon a fin de participar en este ciclo de conferencias que se relacionan con la celebración del Bicentenario y que tienen por objeto, no más en algunos casos como este, recordar algunos acontecimientos que formaron y forman parte de la evolución histórica de Panamá y que en consecuencia de ellos se pueden derivar algunas conclusiones, algunas observaciones, algunas lecciones. Yo, nada más que quiero insistir en que este tema que parece como un poco distante y lejano, sobre todo para las nuevas generaciones que apenas si lo han oído mencionar, si acaso, es un tema, sin embargo, que vale la pena recordar porque tiene caracteres y está formado e integrado por acontecimientos de mucho interés, algunos, algunos de los cuales yo diría que todavía mantienen cierta vigencia en el ámbito nacional. Además, alrededor del tema del concilio de los Antonio Ramón Cantera se han tejido infinidades de tesis, de criterios, de punto de vista, ha habido enfoques de múltiples orígenes, ha habido el uso indiscriminado de la imaginación y de la especulación. Yo creo que ha sido uno de los acontecimientos que más especulación ha producido en la historia de Panamá. Y aquí ha intervenido la CIA, aquí ha intervenido la DEA, aquí ha intervenido el Luque Luciano, todos los gánsters, los narcotraficantes, es decir, el juicio de Ramón y la audiencia de Ramón y la muerte de Ramón han dado lugar a mucha creatividad. Ha habido incluso buenos ejercicios literarios por parte de panameños y extranjeros que han ejercicios que han girado alrededor de este acontecimiento y que son muy buenos desde el punto de vista de la creación literaria y que demuestran que el magnicidio de Ramón también es válido para la creación de la literatura, de parte de la literatura policíaca y nos hemos ido desde el año 1955 hasta acá con una visión un poco misteriosa y y dudosa a veces ingeniosa de estos acontecimientos alrededor de los cuales a mi juicio no hay tanto espacio para para la creación individual pero bueno cada cual tiene el derecho de expresar su criterio dar su punto de vista enfrentar enfrentar esta parte de la historia nacional según su leal saber y entender lo que ha podido recoger por allí en depósitos de libros en depósitos de archivos y ha habido alrededor de estos hechos mucho de entusiasmo teórico y ese entusiasmo teórico ha dado resultado y el resultado ha sido una expresión insistente persistente y además muy repetida que termina con esta frase nadie sabe quién mató a Ramón entonces yo no conozco a un personaje que dijo en alguna ocasión ahí en el jugado segundo del circuito cuando quedaba al lado de la presidencia de la república en esa misma calle donde también quedaban las notarías yo empezaba el ejercicio de mi carrera de derecho un caballero muy elegante y muy amable en su trato que decía a Ramón lo maté yo pero nadie quiere creerme entonces en efecto yo que estaba cerca oyendo eso me produjo atención y además entusiasmo para leer un poco sobre esta materia yo creo que lo primero que yo hice cuando llegué al ministerio de gobierno de noticias fue irme a los archivos nacionales y buscar todo lo que había ahí sobre este tema del magnicidio de Ramón no estaba todo completo pero si por lo menos estaba el sumario que era la parte de investigación que ahora ya tiene otros nombres porque ahora el sistema de derechos procesales es diferente de aquella época pero si hay algunas cosas sobre las cuales se puede hablar los elementos que conforman el episodio de la muerte del presidente José Antonio Ramón Carter más o menos se conoce fue que el 2 de enero del año 1955 fue asesinado por disparo de ametralladora cuando alrededor de las 7 7 y cuarto de la noche más o menos se encontraba reunido en una tenida de amigos con algunas personas en el palco presidencial del antiguo hipódromo presidente perdón el antiguo hipódromo Juan Franco presidente Ramón es ahora el ahora el nuevo pero ese era el presidente Juan Franco ese es el hipódromo Juan Franco eso se había instalado en el año 1922 ya en Panamá se corrían carreras de caballo dicho sea de paso la avenida Perú se usaba mucho para carreras de caballo y también la avenida central en la parte que ahora es peatonal también allí se corrían caballos se hacían carreras todos los domingos a principios del siglo XX fines del siglo XIX y este hipódromo se llamó Juan Franco porque la finca en donde se instaló y se construyó se llamaba la finca Juan Franco cuyo nombre viene desde el siglo XVIII en el siglo XIX fue adquirida por la familia Ovarrio encabezada por el señor Nicanor de Ovarrio así se llama ahora la calle 50 nosotros le seguimos llamando calle 50 de la ciudad de Panamá pero se llama Nicanor de Ovarrio y el señor de Ovarrio que tenía sus recursos compró la finca y se la alquiló al estado para que el estado pudiera construir allí un hipódromo y que se desarrollaran entonces carreras de caballo ya con las reglas y con los métodos que se usaban en los Estados Unidos la el alquiler que la familia Ovarrio le hizo al estado parece que fue una decisión adecuada porque había mucha afición en Panamá por ese nuevo deporte de la época la hípica que le llamaban el deporte de los reyes porque en efecto era una de las aficiones más interesantes de todas las monarquías especialmente las monarquías europeas parece que todavía a estas alturas la reina Isabel II de Inglaterra es seguidora y muy simpatizante de la actividad hípica y además sabe es especialista en el tema pues bien ese 2 de enero entre 7 7 y 15 de la noche sonaron los disparos de ametralladora Ramón Ramón se encontraba allí con algunos amigos celebrando el triunfo de uno de sus caballos eso era domingo y él generalmente se iba los domingos al hipódromo al palco presidencial que él tenía eso le llamaban la tribuna chica porque era un palco que lo usaba el presidente con sus invitados y si no entonces él se iba para el estadio de béisbol Juan de Mósteen en Arosemena que ahora mismo parece que está en etapa de reconstrucción y en ese estadio Juan de Mósteen en Arosemena él veía los juegos del béisbol profesional donde participaban los equipos de Spur Cola Cervecería Carta Vieja y Chesterfield yo nunca supe cuál era el de la simpatía del presidente de la república pero el mío era el de Chesterfield yo estudiaba en el instituto nacional cuando a Ramón lo matan el 2 de enero del año 1955 yo tenía 14 años de edad de manera que después hacen la suma pero yo tenía 14 años de edad y los amiguitos míos y yo nos reunimos en la calle a escuchar los distintos comentarios que se producían Ramón estaba acompañado del señor Antonio Anguizola Chiricano del señor Eaclio Barleta que se había ido sin embargo unos minutos antes de que empezara el ametrallamiento el señor Alberto de la familia Barrio que era el gerente general del hipódromo Juan Franco quiero decirles antes que se me olvide el hipódromo Juan Franco quedaba en donde está ahora la urbanización o barrio entre la calle 50 y la iglesia del santuario ahí quedaba el hipódromo ya la iglesia del santuario recién se acababa de de construir y ya era usada por los feligreses pero para llegar al hipódromo había que dar la vuelta la entrada principal quedaba en la vía España en donde está actualmente el bueno estuvo el café que se llama Minimax creo que todavía hay un café y restaurante Minimax allí era la entrada del hipódromo y en la vía Brasil allí donde estaban los establos y entonces los caballos estaban allí y comían allí y los cuidaban allí y toda la vía Brasil era parte del hipódromo si se entraba por el lado del de la iglesia del santuario entonces se daba una vuelta y se podía llegar a la pista donde corrían los caballos y ver desde la pista ver el palco presidencial que cuando era de noche quedaba a oscuras y lo único que se veía era era el palco en donde estaba sentado el presidente con sus invitados de manera que quien quisiera atentar contra la vida de ese grupo podía hacerlo y le daba la vuelta y llegaba a la pista de los costos estaba también Alfonso Pérez que le decían el mono el mono Pérez cuyo hijo fue gran amigo mío ya murió era concejal del distrito capital estaba el señor Mario de Diego el señor Joaquín Borrell el señor José Peralta que era de la policía secreta y otros miembros de la policía secreta que estaban en una mesa cercana a la del presidente pero que estaban jugando domino eran Marcelino Dovaldía Tomás Royal Bolo Royal estaba Tomás Hickon y eran Germán Jardín Batlin Nelson y un señor llamado José Peralta había dos invitadas las únicas dos mujeres que había allí esa noche que eran Telma King que fue después diputada por la provincia de Colón una gran personalidad y la profesora Olga Llanes Remón murió después de esos disparos fueron dos ráfagas de ametralladora Remón murió a las 9 y 20 de la noche más o menos de esa noche del 2 de enero en el hospital Santo Tomás el anuncio lo hizo el doctor Mario Roñone ustedes se acuerdan de don Mario Roñone algunos de ustedes lo más posible bueno el director médico del hospital Santo Tomás y médico personal del presidente Remón era el doctor Mario Roñone padre del Mario Roñone que casi todos conocimos y determinó que la muerte había sido con una bala de ametralladora calibre 38 una ametralladora marca Schmeiser alemana la cual destrozó el riñón atravesó la horta la vena cava y se incrustó en los riñones eso fue confirmado en la autopsia que fue practicada por el doctor Juan Miguel Herrera Juan Miguel Herrera era el patólogo del hospital Santo Tomás en aquella época su hija Minerva Herrera fue compañera mía en la facultad de Derecho de la Universidad de Panamá abogada trabajó conmigo en el Ministerio de Trabajo por un tiempo y allí murieron además de Remón Antonio Anguizola el detective José Peralta y un señor que no era parte del entorno de Ramón llamado Danilo Sousa pero con respecto a este último Danilo Sousa se estableció que no murió por los disparos de esa ametralladora sino de una pistola calibre 45 de ahí en adelante de ahí en adelante al conocerse que murió por disparo de pistola entonces se agigantaron los rumores y las versiones y se atribuyó esa muerte al primer gran oficial o alto oficial de la guardia que se acercó al hipódromo esa noche en plan de investigación y que fue el coronel Timoteo Meléndez y a él se le atribuyó con razón o sin ella eso nunca se supo haber ocasionado la muerte del señor Daniel Sousa que era un deportista nadador que además de buen nadador en competencias olímpicas formaba parte del equipo panameño de natación y de waterpolo pero bueno murió esa noche porque andaba por ahí en mal momento a mala hora no parece haber tenido ninguna ninguna vinculación con los hechos panamá quedó automáticamente movilizado la ciudad de panamá se llenó de el sonido de las sirenas de las ambulancias la gente todo el mundo salió a la calle las aceras estaban llenas de comentarios de rumores yo pienso que no ha habido un momento tan especial en la historia de panamá que haya dado lugar a la generación de tantos rumores como fue el 2 de enero de 1955 unos decían que se había producido un enfrentamiento entre Arnulfo Arias y Ramón y que de ese enfrentamiento había resultado muerto Arnulfo Arias porque los guardaespaldas de Ramón habían reaccionado y lo habían matado ese ese rumor era fuerte bien fuerte el otro rumor era que el comandante de la guardia nacional en ese momento Bolívar Bayarino y José Antonio Ramón habían tenido un choque del cual se produjo un disparo por parte de Bolívar Bayarino contra Ramón y Ramón había salido herido pero con una herida superficial entonces esos rumores corrían por todas partes la guardia nacional comenzó una carrera descontrolada por tomar prisionero a todo a todo el que podía considerarse sospechoso y ya sea porque tenía cara de sospechoso o porque era miembro de algún partido político o de alguna corriente política de oposición al gobierno y la cárcel modelo se llenó a un punto tal en que ya no se sabía a dónde colocar a tanto preso recuerdo que diógena de la rosa que estaba dictando unas clases en el salvador llegó a panamá el 31 de diciembre y fue detenido y llevado a la cárcel modelo estuvo varios meses en la cárcel modelo y le hicieron como cinco interrogatorios vale la pena leer el interrogatorio que le hicieron a diógena de la rosa porque en él diógena hace una un repaso detallado de cuáles fueron sus pasos desde que llegó a panamá y un relato muy bueno incluyendo las conversaciones de un grupo de intelectuales ligados a la literatura formado entre otros por Gilblast Tejera la profesora Esther María Oses que en aquella época era Esther María Oses de Aranda Cle profesora en el Instituto Nacional y en la casa de ella en la urbanización de San Francisco casa que después fue conocida como la casa azul allí fue que detuvieron a diógena de la rosa se lo llevaron para hacerle el interrogatorio los interrogatorios se hacían en la cárcel modelo o en el cuartel central de la guardia nacional en la avenida A porque el gobierno encabezado por el primer vicepresidente de la república José Ramón Guisado decidió designar como comisión investigadora a los tres comandantes de la guardia nacional que eran Bolívar Bayarino Saturnino Flores y Timoteo Melentes entonces ellos tres eran lo que decían a quien había que coger preso a quien había que interrogar cuál era la naturaleza del interrogatorio generalmente los interrogatorios eran como las una de la mañana y terminaban como las cuatro o cinco de la mañana desde luego imagino yo que era un método para poder ablandar más rápidamente a los a los detenidos y casi ninguno de esos detenidos casi ninguno subrayo la palabra casi tenían que ver con el tema y poco a poco fueron logrando su libertad la sucesión constitucional dio lugar a que tomara posesión como presidente el primer vicepresidente José Ramón Guisado era extraño pero José Ramón Guisado un gran ingeniero un profesional destacadísimo un hombre con mucha con mucho prestigio él había sido candidato a vicepresidente en el año 1948 en la nómina de Ardulfo Arias que era enemigo de Ramón pero después José Ramón Guisado fue candidato a vicepresidente en la nómina de Ramón primer vicepresidente en las elecciones que se llevaron a cabo en el año 1952 pero él era un hombre muy destacado con mucho prestigio y además con mucha simpatía se decía se decía y esto es parte de la historia del manicidio de Ramón porque casi todo está lleno de muchos rumores de principio hasta el fin se decía que había una contradicción entre el vicepresidente José Ramón Guisado y el presidente José Ramón Cantera por razón de que el vicepresidente Guisado no era tomado en cuenta por el presidente Ramón para la realización de algunas tareas para algunas para la consulta de algunos temas y que eso había producido cierto resentimiento en el presidente Guisado el presidente Guisado era al mismo tiempo ministro de relaciones exteriores fue el que inauguró esa costumbre de ser vicepresidente y ministro de relaciones exteriores después vino Samuel Luis Navarro en el año 2004 y luego Isabel Saimalo en el año 2009 pero quien había inaugurado el estilo la costumbre el método fue el presidente Ramón designando como canciller a José Ramón Guisado ahora mientras vayamos avanzando yo le voy a decir cómo ese hecho de ser canciller influyó en la suerte de el ingeniero José Ramón Guisado vamos a detenernos un segundo y si por favor los estoy aburriendo ustedes levantan la manito que está ahí en la en la pantalla pero yo quiero hablarles del tema porque porque yo sé que hay cosas que la historia ha deformado yo quiero aclararlas vamos a hablar de algunos antecedentes de carácter político a partir del 1931 Panamá en Panamá va adquiriendo más importancia el sector militar tanto por el golpe de acción comunal que fue precisamente el 2 de enero el 2 de enero de 1931 como por la segunda guerra mundial ello da lugar a que se considere que Panamá requería una estructura militar de mayor solidez y de organización este objetivo sin embargo quedó ligado a factores políticos con ambiciones y propósitos que relacionaban la institución armada con el ejercicio del poder la guardia nacional no era guardia nacional era policía la guardia nacional empieza en el año 1953 o la ley 43 de 1953 pero desde 1940 la fuerza pública la policía comienza a actuar políticamente cuando Anul Fuadías fue candidato en el 40 contra Ricardo J. Alfaro la policía intervino y a los seguidores y simpatizantes de Ricardo J. Alfaro no se les permitía reunirse siquiera apenas ellos hacían un esfuerzo por reunirse por ejemplo en la plaza de Santana que era donde se reunían donde se llevaban a cabo las actividades políticas la policía disolvía la reunión de los seguidores de Ricardo J. Alfaro a tal punto que Ricardo J. Alfaro se retiró de la contienda y se fue del país alegando que no había garantías suficientes para poder desarrollar una campaña política de tal manera que cuando vino la elección de 1940 Arnulfo Aria ganó la impresión que tiene mucha gente que ha estudiado estos temas es que Arnulfo Aria iba a ganar de todas maneras pero la verdad que su triunfo quedó un poco opacado por la circunstancia de que Ricardo J. Alfaro se hubiera retirado alegando estas persecuciones de carácter policial ya la policía comenzaba a ir decidiendo cosas decidiendo el rumbo de los acontecimientos en el año 41 se da el segundo golpe de estado que hay en Panamá porque el primero fue el del 2 de enero de 1931 que se lo dan al presidente Florencio Armodio Orosemena pero luego a Arnulfo Aria le dan un golpe en el año 41 él se fue para Cuba no le pidió permiso a la asamblea a pesar de que la constitución así lo exigía y ahí vienen los rumores otra vez diciendo que él no fue a cumplir ninguna misión oficial en Cuba sino que tenía algún vínculo emotivo emocional que lo ligaba a una cubana muy bonita llamada Anita de la Vega y él se hospedó en el hotel Sevilla de La Habana que es un hotel que queda muy cerquita del palacio presidencial ahí en La Habana centro en una ocasión me tocó estar ahí en el hotel Sevilla a ver y había fotos de personalidades destacadas que se habían hospedado en ese hotel y una de esas era precisamente la de Arnulfo bueno Arnulfo le dan un golpe no lo dejan regresar a Panamá le dan un golpe a sus dos vicepresidentes le dijeron a uno de ellos apellido Jaén si vienes a Panamá si quedas preso así que mejor quédate donde está él estaba en la embajada de Panamá en Washington y de acuerdo con la constitución cuando falta el presidente y los dos vicepresidentes entonces quedaba de presidente el ministro de gobierno y justicia que en ese caso fue Ricardo Adolfo de la Guardia pero a todo esto ellos estaban Ricardo Adolfo de la Guardia quedó de presidente respaldado por la policía nacional y le ayudó en el sentido de impedir el regreso de Arnulfo Arias al territorio nacional y de los dos vicepresidentes es más que Ricardo Adolfo de la Guardia no hizo absolutamente nada por nombrar vicepresidentes algunos de los cuales les hubiera tocado asumir la presidencia y esa era una tarea que le tocaba a la asamblea nacional de diputados pero la asamblea nacional de diputados también apoyaba a Ricardo Adolfo de la Guardia total que Ricardo Adolfo de la Guardia se quedó allí de presidente de la república hasta el año 1945 y luego convocó a una asamblea nacional constituyente que dictó expidió la constitución de 1946 y escogió como presidente Enrique Jiménez pero en todos estos acontecimientos estaba metida el sector militar En 1948 hay otras elecciones en Panamá participaron como candidatos principales Domingo Díaz Arosemena y Arnulfo Arias que ya había regresado a Panamá y se le habían devuelto sus derechos políticos Cuando se hicieron esas elecciones hubo mucha discusión se declaró como ganador a Domingo Díaz Arosemena pero tomó posición en el año 48 actuó en el año 49 pero en el año 49 se enfermó en esa época por supuesto la medicina no estaba tan avanzada como ahora el presidente de la república muere de enfermedad natural queda como encargado del vicepresidente que era Daniel Chanis pero Daniel Chanis entró en contradicción con el presidente Ramón porque ambos eran empresarios esa es la verdad y había gran contradicción entre una empresa y la otra se peleaban el matadero que era el sitio donde se hacía el deshuello del ganado vacuno aquí en Panamá y que quedaba por donde está ahora la urbanización Punta Pacífica pero el ganado llegaba en unos parcos del interior de la república y llegaba y lo bajaban ahí en Avenida Balboa en donde está ahora al lado del parque Urraca entonces ahí bajaban el ganado algunos niños de ese sector siempre iban por ahí a ver cómo bajaba el ganado y a correr detrás del ganado y a jugar sobre todo los niños que vivían en ese sector uno de los cuales era Arití de Rollo precisamente y nosotros los niños que vivíamos acá en el barrio de Santana a veces nos aventurábamos a ir hasta allá que era bien lejos hasta allá para para ver al ganado bajar pero entre los dos Shani y Ramón se produjo una contradicción por el negocio del ganado por ser un gran negocio del deshuello de la de la rece el abatual se llamó después entonces Chánez dijo que Ramón no debía estar involucrado en esa clase de negocio lo llamó a la presidencia y lo destituyó entonces Ramón dijo usted me ha destituido señor presidente pero yo quiero pedirle el favor un último favor de que me permita ir al cuartel central de la avenida para despedirme de mis compañeros de la de la policía nacional el presidente Chánez le dio el permiso y cuando Ramón llegó a la policía nacional le dijo al presidente Chánez por teléfono el que se va a usted y entonces Chánez Ramón le dijo que si no renunciaba entonces iba a invadirle la presidencia con con policías armados Chánez renunció y quedó entonces encargado el segundo vicepresidente que era Roberto F. Chiari Chiari como había dudas le consultó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema dijo que el presidente era Chánez no Chiari y Chiari jodió su sombrero y se fue y Chánez entonces se fue a la asamblea y dijo que esa renuncia de él había sido obligada por el señor Ramón y por los militares que él retiraba esa renuncia y entonces Ramón decidió muy hábilmente que había un problema y era que el conteo de los votos del año 48 se había hecho mal así como dice Trump ahora que el conteo de votos se hizo mal y que había que recontar pues reunieron a la junta de escrutinio y descubrieron que quien había ganado no era domingo 10 a Rosemena sino quien había ganado las elecciones era Arnulfo Arias entonces salió a la calle un montón de gente una gran muchedumbre muy popular que tenía mucha simpatía por el doctor Arias que era un hombre muy carismático y tenía mucha simpatía de la población o de gran parte o yo diría que la mayoría de la población entonces le dijeron a Arnulfo Arias sí pero nosotros lo que queremos es la renuncia de los tres comandantes que son unos arbitrarios y Arnulfo Arias dijo la renuncia yo la tengo en el bolsillo yo nada más que tengo que ponerle fecha así que ustedes no se preocupen sin embargo el año 50 pasó muy tranquilo daba la impresión de que Panamá iba a entrar en una etapa de mucho progreso pero no fue así hubo dificultades hubo el rumor de que algunos bancos iban a quebrar la gente fue a hacer fila a sacar su plata de los bancos Panamá se llenó de temor y el presidente de la república que no tenía el apoyo de la asamblea lo había ido perdiendo y había ido perdiendo poder en la década del 50 en el año 50 el presidente de la república Arnulfo Arias decidió cambiar la constitución dijo que ya no estaba más en vigencia la constitución del 46 sino que quedaba reemplazada por la constitución del 41 que era la que él había impulsado que tenía era una constitución con seis años de ejercicio presidencial fue la constitución que decía que había raza de inmigración prohibida que las personas panameñas nacidas en territorio nacional pero que fueran hijos de padre o madre de procedencia de países en donde el español no fuera el idioma madre no tenían derecho a la nacionalidad panameña todas esas cosas estaban en la constitución del 41 total Panamá entró en un periodo grave de movilización a tal punto que hubo la primera manifestación de mujeres que se produce en Panamá eso fue en el año 51 mayo del 51 la primera manifestación de mujeres miles y miles de mujeres en las calles exigiendo la salida del presidente de la república era el doctor Arnon Farias por haber reemplazado esa constitución del 46 que todo el mundo apreciaba por la del 41 el presidente él recapacitó y dijo que en efecto quedaba nuevamente vigente la constitución de 1946 pero los miembros de la policía le dijeron que eso era muy tarde que ya la gente estaba en la calle y él tenía que irse y lo máximo de la manifestación de mujeres es que se fueron hasta la comandancia de la de la policía en la avenida ahí mismo en la avenida ahí mismo donde después cuando vino la invasión ahí dispararon ahí mismo y las tres mujeres que encabezaban la manifestación eran las esposas las esposas de los tres comandantes de la policía la esposa de Bayarino la esposa de Flores y la esposa de Meléndez las tres eran las que iban adelante pidiéndole a sus esposos que desfenestraran del poder al presidente de la república y ni cortos ni perezosos ellos hicieron organizaron sus destacamentos y se fueron a cumplir su misión hubo balaceras hubo enfrentamiento murieron dos oficiales de la de la policía el escano Gómez y el otro nombre no recuerdo y la mayoría de los habitantes de ese sector toda esa familia esa noche tuvieron que dormir en el patio del colegio María Inmaculada que le llamaban María Inmaculada Comercial en la plaza Herrera allí quedaban como yo vivía en esa calle novena yo fui uno de los que tuve que ir a dormir entonces se oían los disparos hasta que finalmente la policía logró controlar a los miembros del partido panameñista era que estaban dentro de la de la presidencia apoyando a su presidente y el presidente salió acompañado de su esposa la señora Ana Matilde Linares y dijo la famosa expresión que había dicho antes el general MacArthur pero que en Panamá se popularizó la expresión volveremos cuando él salía de la presidencia ¿qué quiero decir con esta historia? que de seguro ustedes conocen que la que el sector militar cada día iba adquiriendo mayor fuerza en el país pero llegó un momento en que ellos deciden que ya no iban a ser más árbitros en las luchas entre las distintas facciones políticas oligárquicas o no de Panamá sino que ya el sector militar estaba ya definitivamente listo para asumir en forma directa las responsabilidades del ejercicio del poder y en consecuencia deciden postular como presidente de la república en las elecciones de 1952 a José Antonio Ramón Cantera que era su su comandante en jefe José Antonio Ramón Cantera pudo aglutinar a su alrededor a varios partidos políticos importantes el partido nacional revolucionario partido revolucionario auténtico que era el de guisado precisamente el partido liberal nacional el partido renovador y el partido unión popular todos ellos formaron un solo organismo llamado coalición patriótica nacional y su contrincante era el partido liberal pero agregándole la palabra nacional el partido liberal nacional cuyo candidato era el presidente el expresidente que fue por un día nada más Roberto F. Chiari esas fueron las elecciones de 1952 en esas elecciones Chiari era apoyado por el liberal nacional el revolucionario independiente que lo dirigía Norberto Navarro el frente patriótico que era el gran partido de la juventud de aquel momento y el partido socialista dirigido por Demetrio Porra en donde estaba Isaías Sánchez estaba el dior N. de la rosa estaba Florencio Harry y ellos formaron la alianza civilista entonces era la coalición patriótica nacional contra la alianza civilista Ramón impulsó y eso lo apoyó el presidente Alcidia de Jarosemena que era el que había reemplazado a Arnulfo Arias cuando salió en el 51 una ley electoral dura porque se necesitaban 45 mil personas para formar un partido político y de luego tenían que haber alianza de todas maneras porque en aquella época llegar a 45 mil personas para inscribir un partido era una tarea abrumadora y llega y quedaron estas dos fuerzas quedaron estas dos fuerzas más ninguno después les voy a explicar cómo cambió eso pero en el 56 pero en las elecciones del 52 fueron los dos candidatos ¿quién ganó? ganó Ramón ganó Ramón algunos dijeron que en algunos lugares se había producido fraude que había habido algunos señores que armados con armas de fuego se habían llevado las urnas al hombro para cambiar el contenido en aquellos lugares en donde sospechaban que había ganado Sharon hubo muchos reclamos pero al fin y al cabo quedó Ramón de presidente de la república hizo un gobierno depende del punto de vista pero algunos consideran que fue un gobierno económicamente bueno aplicó una teoría proteccionista subió los aranceles de importación lo subió enormemente para proteger la industria nacional que era muy poca pero existía especialmente la cervecería nacional que era muy importante y concentraba mucha mano de obra las dos que concentraban más mano de obra eran la cervecería nacional y la Shiriki y la company allá la bananera hubo crecimiento económico con Ramón hubo disminución de los índices de desempleo Ramón inauguró una política en Panamá esa política nunca había existido pero él la inauguró y era que que su esposa Cecilia Pinel de Ramón trabajó muy activamente en la campaña y regalaba bolsas de comida entonces familiar no no regalaba bolsas de comida y en las bolsas había un letrerito una señal una indicación en cada bolsa que decía Ramón cumple con el pueblo y en la bolsa había comida y ella la distribuía por todo el país entonces fue conocida como la dama de la bondad él gana las elecciones aplica esa clase de gobierno y además impulsa otra política nacional que era extraña en aquel momento él incorpora al gobierno a personas que se habían destacado en el ámbito deportivo especialmente en la policía guardia la guardia nacional empezó en el 53 incorporó a jugadores de béisbol a jugadores de baloncesto también lo hizo en la policía secreta existía la policía secreta que fue la única que podió discuser de paso a Arnulfuaria en el 51 él nombró casi toda la selección nacional de baloncesto en la policía secreta él era deportista si era deportista entonces todos esos muchachos quedaban jóvenes quedaban nombrados en el gobierno por decisión del presidente de la república y eso tenía que ser una manera de ayudar al deporte en el país algunos se quejaban porque decían que ellos no tenían suficiente preparación como para cumplir funciones públicas pero bueno la tesis de Ramón era que había que ayudarlos y ellos quedan incorporados en el gobierno nacional Ramón también tenía otro problema vivía la época del macartismo y era una época muy difícil en los Estados Unidos en América Latina y en el resto del mundo el senador Joseph McCarthy encabezaba una cruzada anticomunista para él todo el que hablaba de cambio social era comunista ese virus cayó en Panamá y en Panamá también se produjo mucha persecución para todos aquellos que pensaran distinto o que hicieran propuestas de cambio social incluso en el sector académico hubo mucha persecución de carácter ideológico que Ramón impulsaba y estimulaba destituyeron catedráticos importantes y de gran formación como por ejemplo el gran escritor Mario Augusto Rodríguez como el profesor César de León como el profesor Hugo Víctor todos ellos fueron destituidos por orden de Ramón a base de que ellos estaban envenenando a la juventud porque después de las clases ordinarias se dedicaban a dictar clases de marxismo o leninismo entonces el ambiente nacional desde el punto de vista político era de muy pocas libertades realmente y se perseguía mucho al sector de los periodistas ellos tenían que tener mucho cuidado con el lenguaje que usaban porque Ramón era muy radical en eso de admitir tolerancia ideológica en el país eso era parte también de la naturaleza de su gobierno pero era un hombre con algún sentido populista a veces se reunía con sectores afro-panameños en río abajo por ejemplo el hecho de asistir a eventos deportivos como los del hipódromo como los del estadio de béisbol le daba cierta popularidad o por lo menos nivelaba la impopularidad y le gustaba asistir a lugares públicos de diversión con sus amigos había un bar en la plaza 5 de mayo que se llamaba la cantina luisiana y entonces Ramón era muy ácido a ese lugar tenía sus buenos amigos allí conversaban me imagino que era una manera de descansar un poco de las tareas y las responsabilidades de carácter público a tal punto que después de las carreras de caballo él se quedó tomando trago con los amigos en ese palco presidencial del hipólogo de Juan Franco entonces todo eso introducía en el ambiente nacional una especie de cierta simpatía de algunos sectores por el ejercicio o el estilo de poder por parte de Ramón y por eso sentían los que se le oponían que el ambiente político era asfixiado Ramón controlaba el órgano legislativo controlaba el órgano ejecutivo por supuesto controlaba el órgano judicial y había una una situación que se sentía bastante férrea en el país bueno Ramón muere el 2 de enero del año 55 a las 9 de la noche ya se dice 9 y 20 ya se dice murió el presidente y hay dos personalidades que quedan destacadas en la borrasca nacional que vino después quedó José Ramón Guisado del presidente de la república Guisado fue bueno tomó posesión comenzó a actuar él se negó a nombrar como ministro de gobierno de justicia al hermano de Ramón Alejandro Ramón Cantera a quien le apodaban Toto Toto Ramón él se opuso a nombrarlo porque sostenía que Toto Ramón tenía ciertos negocios que no le gustaban total el 5 de febrero se toma prisionero entre los tantos que quedaron presos al abogado Rubén Miró pero no hubo mayor consecuencia Rubén Miró declaró ante la comisión investigadora y fue puesto en libertad porque no se conoció de ningún elemento de juicio que indicara que él podía tener alguna responsabilidad en ese problema sin embargo el 11 de enero seis días después otra vez toman prisioneros a Rubén Miró ¿por qué? voy a hacer lo más objetivo posible la conclusión es la van a sacar ustedes yo no voy a sacar ninguna conclusión la conclusión es la van a sacar ustedes yo lo que voy a hacer es entregarle a ustedes algunos elementos de juicio y sin apasionarme por el otro Rubén Miró dice el hermano de Rubén Miró Carlos Miró se encuentra nervioso trata de suicidarse se corta la vena no llegó al suicidio lo curaron pero entonces va donde un sacerdote a quien él le tenía mucha confianza ese sacerdote oficiaba como párroco de la iglesia de Santana el sacerdote era Carlos Pérez Herrera cuyo hijo es actualmente concejal del distrito de Panamá él es el representante de corregimiento en el corregimiento de San Francisco actualmente y el sacerdote era Carlos Pérez Herrera una gran persona una gran persona trabajamos juntos en la comisión de legislación dicho sea el paso Carlos Pérez Herrera recibe a este señor Carlos Miró con quien tenía mucha confianza y le dice mire padre yo estoy sospechando y estoy muy nervioso porque yo creo que mi hermano Rubén está metido en el asesinato de Ramón y usted ¿por qué dice eso? bueno porque él lo anda diciendo por ahí y a mí me preocupa mucho eso entonces el padre Pérez Herrera estamos hablando en diciembre del 54 y luego eso se repite en enero del 55 pero la primera conversación de Carlos Miró con Carlos Pérez Herrera fue en diciembre del 54 Carlos Pérez Herrera tenía un primo que era diputado y le dice quiero hablar contigo para ver si tú me puedes llevar donde el presidente Ramón porque tengo algo importante que decirle ese diputado era Hugo Torrejo y ellos eran primos porque Carlos Pérez era primo de Omar Torrejo y de Hugo Torrejo y de Mar de Monchi Torrejo y él le dice a Ramón que se cuidara porque lo querían matar y Ramón contesta diciendo que a él nadie lo quiere matar porque el pueblo panameño lo quiere mucho luego en enero cuando ya comienzan las investigaciones por el asesinato de Ramón nuevamente Carlos se va a donde el cura Pérez Herrera y el sacerdote explica más adelante que era lo que él sabía no fue una conversación con secreto de confesión ni mucho menos eso ya lo había advertido el padre Pérez Herrera acá lo miró antes no era secreto de confesión y total le da detalles de por qué él estima que su hermano Rubén había participado en esos acontecimientos toman prisionero a Rubén y entonces el 11 de enero él confiesa que ha asesinado a José Antonio Ramón Cantera la yo creo que uno de los documentos que merecen de que merecen revisarse es precisamente la la declaración perdón de hay más papeles la declaración de Rubén Miró la primera que dio con motivo de la denuncia esa que hice que hizo su hermano Carlos Miró hay mucho y yo no lo voy a aburrir con tantas cosas pero si quiero leer algunos párrafos dice por ejemplo Rubén Miró al llegar al hipódromo refiriéndose a la noche del 2 de enero por la entrada que le llaman de los 4 furlones estacioné el carro me bajé y con la ametralladora en la mano crucé a pie toda la cancha desde el poste de los 4 al Jockey Club pero donde estaba Remó prácticamente por el mismo hecho de que yo me encontraba perfectamente solo y sin respaldo de ninguna clase le puedo decir que caminaba hacia el suicidio porque bastaba con que me hubieran herido para que me hubieran hecho pedazos al llegar al punto conocido como el cerco de los papos disparé al grupo que de acuerdo con los diagramas que han salido en la prensa se encontraban hacia la izquierda en donde según he podido ver por los mismos diagramas se encontraba don Antonio Anguizola el presidente Ramón don Pitín o Barrio Telma King y Olga Llanes muchachos a quienes jamás he tratado muchachas a quienes jamás he tratado en mi vida las otras dos descargas las hice hacia la derecha por encima de las cabezas de los que allí se encontraban sin tener el menor interés ni deseo de hacerle el menor daño absolutamente a nadie y yo me di media vuelta y me fui todo ello posiblemente ocurrió a 25 minutos para las 8 y no duró más de 30 segundos no es cierto que hubieran 10 o 15 apacantes y en atención a los expuestos asumo la totalidad única y exclusiva del desgraciado suceso ocurrido en el hipódromo de allí regresé a mi casa en donde guardé la ametralladora me bañé me vestí serían aproximadamente las 8 y 10 a 8 y 15 minutos cuando salí por completo al igual que yo en los momentos en que me prestó en que me lo prestó en que me di cuenta de lo que iba a ocurrir más adelante el martes en la noche como eso de las 11 y 30 o un cuarto para las 12 de la noche y aprovechando que iba para la isla de Pericos eché la ametralladora al agua envuelta en unos papeles y regresé a la orilla el actuar de esta forma en que lo hice no me guió ningún interés personal de ninguna especie ya que muy para mi sorpresa salí vivo en los hechos ocurridos la única justificación o única explicación que encuentro en mi mente es que al actuar de esa manera estaba echando por tierra el andamiaje que se estaba levantando para establecer una dictadura en Panamá Miró decía más adelante no me voy a aburrir con lectura Miró decía que había una misión militar de Venezuela que estaba introduciendo el militarismo en Panamá o fortaleciendo que la ley 43 del 53 era una demostración del interés de Ramón por consolidar el poder militar y que varios amigos de él de Ramón habían dicho delante de otras personas que Ramón nunca iba a dejar el poder porque iba rumbo a la reelección esa es la explicación que da Rubén Miró el otro individuo ahora regreso con eso pero el otro individuo ya es tarde el otro individuo que tiene protagonismo en esta historia es el presidente guisado quien fue destituido por la asamblea acusado de estar vinculado y ser uno de los impulsores del asesinato ¿por qué? porque en la segunda declaración en la tercera más bien de ya de enero 16 Miró dice si yo maté a a Ramón pero el autor intelectual fue José Ramón guisado él fue el que estaba en combinación conmigo él y su socio Rodolfo de Saimalo los dos estaban en combinación conmigo para matar a Ramón es más dice Miró yo estuve en la cancillería dos veces hablando con con guisado las secretarias de guisado pueden declarar si es cierto o no que yo fui a la cancillería la cancillería quedaba ahí en el el paqueporra pues todavía no se había mudado ni para ni para fuerte amador ni para cuarrijay ni para el palacio bolívar entonces yo hablé dos veces con con el canciller guisado y le dije usted el próximo año va a ser presidente de la república porque en la guardia nacional va a haber un brinco insinuando que él tenía contactos dentro de la guardia nacional y que se iba a producir un golpe de estado guisado no quería recibirlo pero al fin miró fue insistente muy insistente y guisado lo recibió en la cancillería cuando llaman a la secretaria de la cancillería del despacho del canciller y le preguntan es verdad que el señor guisado estuvo visitando al perdón el señor miró estuvo visitando al canciller guisado por supuesto eran dos secretarias y las dos dijeron si él estuvo visitando al al canciller guisado el canciller no quería recibirlo pero este señor miró decía que era algo muy importante y muy urgente así que él lo recibió y el otro personaje que era Rodolfo de Saint Malo era el socio de guisado en su oficina él era un arquitecto y guisado era el ingeniero hicieron varias obras importantes en Panamá entiendo que el edificio de la Universidad de Panamá ahí en la tracímica la hicieron ellos y entonces resulta que este señor miró buscaba a Saint Malo también y le decía va a haber un brinco en la Guardia Nacional y yo no quiero quedar por fuera y yo quisiera yo voy a estar ahí pero yo quisiera que por mi actividad me nombrara el ministro de gobierno de justicia y entonces el señor Saint Malo aparentemente no le daba ninguna importancia a al señor miró lo choteaba pues entonces hay una hay una hay un careo que se hace entre Saint Malo y y miró también se hizo uno entre Saint Malo y Guisado ese es más largo yo le voy a dar uno cortito en careo realizado el 28 de enero de 1955 entre miró y Saint Malo entre otros señalamientos hay una pregunta que dice así interrogado señor Rubén miró ha dicho usted que los autores intelectuales del acto que culminó con la muerte del presidente Ramón cuya responsabilidad usted ha aceptado han sido únicamente los señores José Ramón Guisado y Rodolfo de Saint Malo quienes lo invitaron a ejecutar dicho acto se afirma y ratifica usted en presencia del señor Rodolfo de Saint Malo en esta afirmación entonces contesta miró me afirmo y ratifico en lo que manifesté en la declaración que se menciona sin embargo quiero dejar constancia que considero al ingeniero Guisado como el autor intelectual de lo ocurrido porque fue él el que me mandó a buscar fue él el que me hizo la proposición de llevarlo al poder por la forma que fuera entonces claro Guisado queda jugado por la asamblea Guisado perdió cualquier mayoría que hubiera podido tener en la asamblea solo ocho diputados votaron a favor de él de la absolución porque consideraban que no había suficientes pruebas Carlos Iván Suya fue uno de esos otros consideraban que no era competencia legal de la asamblea jugar al presidente sino solo por actos realizados en el ejercicio de sus funciones y no por un asunto común como es un homicidio Guisado finalmente lo condenaron a seis años de prisión y quedó fuera él consultó con el presidente de la corte suprema de justicia y el presidente de la corte de suprema de justicia que era José María Vázquez Díaz le dijo Guisado señor presidente mejor sepárese del cargo porque de esa manera usted se va a poder defender mejor y baja el nivel y el tono de las acusaciones que hay contra usted entonces resulta que resulta que la corte suprema de justicia no el consejo de la corte no funcionó Guisado pidió que le dieran la licencia se retiraba de la de la de la presidencia pero la asamblea dijo no 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 es muy tarde nosotros vamos a seguir en este juicio siguieron en el juicio y condenaron a Guisado que fue la ocasión cuando Guisado lanzó aquella famosa expresión esto es una canallada carajo porque él estaba convencido de que se trataba de una conspiración en contra de él él no había llegado a ningún acuerdo con Miró él no había autorizado a Miró absolutamente a nada y para él era primera noticia de que él estaba metido en un asesinato posteriormente Guisado eso fue en el año 55 Guisado sale en el año 57 tuvo dos años preso y logró reivindicar su nombre como hombre sensato como hombre serio como hombre responsable que era y él y sus amigos y su familia siempre se sintieron orgullosos de la interesa de carácter de un hombre como José Ramón Guisado que siempre ha merecido homenaje porque puso en alto la dignidad de la presidencia de la república a pesar de estas calumnias que le levantaron en enero de 1955 pero después Rubén Miró se retracta y dice que ni Guisado es culpable ni él es culpable porque todo lo que él dijo fue producto de torturas que él no quiso aceptar esa droga que le llamaban Pentotal que le decían la droga de la verdad porque el que tomaba eso le inyectaban eso hablaba todo lo que tenía que hablar y lo que no tenía que hablar hubo algunos detenidos que sí aceptaron el Pentotal pero Miró no lo aceptó total él dijo que todo eso era una persecución y que él no tenía nada que ver con la muerte de nadie entonces se va a la audiencia la audiencia es una expresión más política que jurídica en la audiencia había una división entre los que querían que condenaran a los acusados y los que querían que los absorbieran una de las acusadas era Teresa Castro una mujer muy altota muy elegante muy simpática de origen colombiano que parece haber tenido una relación estrecha con Rubén Miró y declaró que la noche del asesinato Rubén Miró llegó a su casa que queda al lado de la iglesia San José en la esquinita en ese apartamento de la esquina planta baja allí vivía Teresa Castro era mujer una mujer dedicada a la modistería cosía lo que le llamaban trajes para la calle decía la gente y ella dice que Rubén Miró guardó un bulto debajo de la cama esa noche como entre las siete y media y las ocho de la noche y que después al día siguiente fue a recoger ese bulto y que ella estaba muy nerviosa cuando oyó las noticias de que habían matado a Ramón sin embargo ella fue detenida considerándose como cómplice y también fue a la audiencia otros tres detenidos fueron tres panameños jóvenes José Edgardo Tejada Camilo González y Luis Carlos Hernández que habían estudiado habían estado estudiando paramilicia en Guatemala ellos le llamaban los cadetes porque ellos no pudieron terminar su carrera militar en Guatemala porque cuando estaban allá fue que vino el derrocamiento por golpe de estado del presidente Jacobo Arbenz por parte de Castillo Armas y cuando ellos ven eso todos los cadetes se levantaron en armas a defender a Jacobo Arbenz y como ellos perdieron la batalla estos tres panameños se refugiaron en la embajada de Panamá y días después pudieron llegar a Panamá pero se la ingeniaron y trajeron una ametralladora ametralladora Schmeiser y uno de ellos Luis Carlos Hernández los tres fallecidos uno de ellos Luis Carlos Hernández dice que cuando él conocía a Miro y él fue uno de los intermediarios para venderle a Miro esa ametralladora y lo acompañó a hacer prácticas de tiro por los alrededores de Pacora eso mismo lo dice Tejada quien manifiesta que Miro le dijo que el brinco al que él se refería no era un brinco cualquiera sino que era la muerte del presidente Ramón entonces él se vio involucrado en una borrasca incontrolable y entonces lo que hizo fue que se dio un tiro en un brazo para no seguir participando en estas actividades junto con Miro la conclusión que llega a mucha gente es que en el caso del presidente del vicepresidente Guisado luego presidente él y Rodolfo de Sainz Malo no valoraron a Rubén Miró y nunca creyeron que fuera capaz de una cosa como esa y que en Panamá Panamá se caracterizaba mucho por los rumores de golpes de estado así es que ellos no le dieron mayor trascendencia a esa palabra pero bueno este Sainz Malo se reunió se tomó un par de tragos con Miró en el jardín Atlas era un bar que quedaba por allá por el instituto nacional en la calle estudiante con Jerónimo de la Osa y y y eso se probó en el expediente y también tal como se lo dije también se probó que era verdad que Miró había estado en la cancillería conversando con el canciller todo eso está en el expediente entonces claro una persona que quiera hacer daño o quiere ocasionar una consecuencia de carácter político contra el presidente toma en cuenta esos factores y dice usted estaba en el ajo y en la complicación porque de lo contrario usted no tenía por qué estar recibiendo a ningún Miró pero pero a ellos no le dieron importancia Miró decía que él quería ser ministro de gobierno de justicia que a él le habían prometido algunos cargos y no le habían cumplido que cuando Arnulfo Arias cayó él creía que lo iban a nombrar jefe del instituto de mercadeo agropecuario pero ahí el jefe era Enrique Linares que era familia de Arnulfo Arias de su esposa Ana Matilde Linares pero que el hijo de Guisado José Ramón Guisado el hermano de Guisado Eduardo Guisado era amigo de Enrique Linares y lo dejaron ahí en el puesto y no nombraron a Miró a pesar de que Miró estaba esperando un puesto él había participado en las elecciones del 52 había llevado una urna en el hombro y él como que sostenía que a él no lo no se habían portado bien con él entonces la literatura internacional sobre el crimen de Ramón se llena mucho de acontecimientos se comunican uno con otro hay metido gente de todos lados esto no fue ningún Miró sino que fue una conspiración de carácter mundial que de seguro estaban metidos los traficantes de droga que había un señor llamado Martin Martin Irving Lipstein que estuvo en Panamá 24 horas antes que quería irse de Panamá el 3 de enero y que a él no lo investigaron lo suficiente era un norteamericano que venía vestido muy mal a Lipstein le hicieron muchas investigaciones lo llevaron a hacer recorrido si estuvo en Panamá el 2 de enero venía de Venezuela se iba iba a coger su avión para México el 3 de enero no pudo porque las autoridades cerraron el aeropuerto y a él lo llevaron a recorrer todo el recorrido que él señalaba que había hecho el 2 de enero hasta más allá de las 9 de la noche era un norteamericano que vivía en México profesor de educación física cargaba una mochila yo creo que eso era un mochilero previo porque una vez hablé con Rómulo Escobar Betancur y ahora les menciono por qué menciona Rómulo porque yo le pregunté a Rómulo Escobar Betancur estábamos en Washington en el tema de las negociaciones de los tratados Torrío Carter y le pregunté oye Rómulo tú que fuiste abogado en el juicio de Ramón qué pasó con Lipstein lo investigaron bien o no lo investigaron a él le salió positiva la prueba de la parafina y Rómulo me dijo sí porque ese tipo andaba mal vestido y venían en un barco tomar trezo desde la Guaira en Venezuela y lo más probable que le saliera positivo la prueba de la parafina y todas las pruebas que le hicieron le iban a salir positivas esa era una especie de pre-hippie todavía no estaban los hippies en gran popularidad pero ese hombre viajaba por todos lados no tenía plata y cuando lo capturaron tampoco tenía plata llegó de Tucumán acá a la ciudad de Panamá porque le dieron lift una familia le dio lift y lo trajeron para acá entonces sin embargo a él lo liberaron como cuatro meses después estuvo preso como cuatro meses igual que Dios en él a Rosa pero los tribunales consideraron que no había suficiente mérito para mantenerle detenido pero ese solo eso de que hubieran dado la libertad a Lipstein ha estimulado la imaginación en el sentido de que era uno de los de los culpables se hizo la audiencia le dije ya que la audiencia era mitad para que condenaran a los culpables y mitad para que los absolvieran los acusados eran Rubén Miró los tres cadetes Hernández González y Tejada Teresa Castro también era acusada Alfonso Hayams que fue el que manejó el carro no es cierto que miró fuera él mismo manejando el carro hasta el el hipódromo Alfonso Hayams tiene una declaración en donde detalla punto por punto por donde cogieron por donde salieron cuando se metieron por detrás de la iglesia del santuario después llegaron por donde tal colegio José Ramón Cantera ahora mismo en esa época era el liceo de señoritas y era la escuela profesional y entonces de allí cogieron por la avenida central era de dos vías y además no era peatonal y de allí entonces él llegó hasta el parque de catedral Rubén Miró vivía en la calle tercera al final ustedes saben donde está el restaurante Mostaza bueno la calle la casa de al lado que creo que ahí vive un señor Hernández que fue diputado del restaurante Mostaza calle tercera de avenida ahí era donde vivía Rubén Miró se buscó la ametralladora en el mar porque él había dicho que la había tirado en el mar y entonces Rubén Miró con esta gracia y simpatía que él derrochaba ese hombre muy simpático yo tuve oportunidad de conocerlo ahí en el parque de catedral cuando yo estudiaba en sexto año del instituto nacional ya él había salido de la cárcel él fueron a buscar la ametralladora en el mar y entonces él le decía a los a los policías frío frío caliente caliente frío frío caliente caliente entonces él andaba en plan de burla pues y al final la ametralladora se encontró en la casa del papá de don Rubén Miró arriba de un estante y y se encontró ya mucho después eso sí antes de la audiencia la audiencia fue dos años después en noviembre y diciembre de 1957 y los acusados ya les dije Hayan Miró los tres cadetes Teresa Castro Rodolfo de Saint Malo ellos fueron declarados inocentes por el jurado de conciencia en la el la audiencia giraba alrededor del expediente los abogados defensores fueron muy hábiles y muy inteligentes muy activos introdujeron dudas dentro del jurado consideraron que ese expediente estaba muy mal manejado y los acusadores consideraron que el expediente todo expediente ningún expediente es perfecto que en todo hay defectos pero que lo que estaba claro es que el asesinato de Ramón se había producido de la manera como decía el expediente como referencia no más y ya estoy terminando ya como referencia Luis Carlos Abrams fue acusador de Miró Ramón Palacio Parrilla fue el defensor Rómulo Escobar Betancur fue el acusador de Rodolfo Saimalo y los defensores de Saimalo fueron Guillermo Márquez Briseño y José Juan Materno Vázquez después Juan Materno Vázquez y Rómulo Escobar con motivo del golpe de estado de 1968 se hicieron extraordinarios amigos Rodrigo Molina fue defensor del cadete Camilo González y Luis Morales Herrera fue el defensor de los otros dos cadetes Tejada y Hernández Felipe Juan Escobar fue el defensor de Teresa Castro hay algunos otros hechos que voy a mencionar pero por encima porque ya yo sé que he abusado y son los siguientes desde desde septiembre de 1954 miró negocio la ametralladora con el cadete Tejada pagó 150 dólares la bala que mató a Ramón salió de esa ametralladora Tejada trajo la ametralladora de Guatemala la ametralladora usada para matar a Ramón fue hallada en la casa del padre de Miró Teresa Castro amiga íntima de Miró residente en calle octava a un costado de la iglesia de San José señala que Miró guardó un bulto en su casa de ella la noche del 2 de enero minutos después del asesinato de Ramón el día 4 de diciembre del 54 Miró le manifestó a José Edgardo Tejada que iba a dar un golpe de estado asesinando a Ramón el mismo comentario sobre el brinco contra Ramón se lo hizo Miró a un amigo suyo Efraín Leito Carlos Miró le dijo en conversación que no era secreto de confesión al padre Carlos Pérez Herrera que quien había matado a Ramón era su hermano Rubén el mecánico de automóviles Alfonso Hayan amigo de Miró que condujo el automóvil hasta el hipódromo y luego dejó a Miró en la caseta declaró cuando yo oí los ruidos que me parecieron cohetes caminé hasta la baranda vi correr a la gente por todos lados y regresé al automóvil cuando llegó Miró me dijo vámonos enseguida he tirado a un poco de gente y entre ellas a Ramón yo no le contesté nada pero si pensé eso era una revolución que Miró había comenzado y de la que me había hablado cuando nos dirigimos a Juan Franco al ver que él venía corriendo y que la gente estaba corriendo me dije me dijo me dije me dije yo mismo o sea comenzó la revolución aquí cuando ya veníamos llegando a la ciudad yo le pregunté a Miró de qué iba a hacer si después de eso el presidente Guisado no lo nombraba ministro de gobierno y justicia y él contestó oh no Alfonso después que yo he hecho un salto como el que he hecho él tendría que nombrarme porque si no yo tendría que moverlo a él también además de eso le preguntan a Miró cuál fue el móvil y dice por qué explica el móvil de este hecho la dictadura que se sentía en Panamá y dice por razón de distintos factores que sumados llevaban única y exclusivamente a esa conclusión como por ejemplo el adiestramiento que se le venía dando a la Guardia Nacional desde meses atrás por elementos de la fuerza venezolana el despliegue de elementos bélicos que hicieron en el desfile del 3 de noviembre que sin duda no eran para ser usados en guerra con Costa Rica o Colombia sino que junto con cuatro tanques de guerra que se dicen se esperaban de un momento a otro debían necesariamente empleados contra el pueblo panameño además hablando en distintas ocasiones con elementos muy allegados a la persona de Ramón todos estaban de acuerdo en que el sucesor de él sería el mismo porque guía derecho hacia la reelección entre estos hechos de tragedia nacional por supuesto que hubo consecuencias voy a hubo consecuencias así como tragicomedia la señora Edmira Rodríguez fue detenida los primeros días de enero porque estaba en una tienda en la avenida Ancón y cuando le dijeron que habían matado a Ramón demostró cierto revocijo entonces ese es el informe de la policía como ella demostró cierto revocijo la agarraron detenida ella le preguntaron si ella era la madre del estudiante Ricardo Alonso Rodríguez del Instituto Nacional y ella dijo sí yo soy la madre Ricardo Alonso Rodríguez que fue detenido en el año 52 por la huelga del 52 estudiantil pero yo no guardé ningún rencor por ese hecho Ricardo Alonso Rodríguez según ustedes deben recordar que mi gran amigo es ministro de gobierno justicia de la presidencia y compañero mío en la redacción de la constitución de 1972 Manuel Esteban Madrid fue detenido en una cantina de Chitré por andar justificando la muerte de Ramón y atribuirse la responsabilidad por el asesinato el guardia José Sedeño declara que ese señor Madrid era un borrachín que siempre que se borracha emborrachaba era un impertinente y entonces le dieron la libertad cuatro meses después al señor Madrid hay una nota dirigida al ministro de gobierno y justicia sobre un vendedor de comida de PC que dijo que en ese año 1955 iba a morirse un grande de la política de Panamá y como se murió Ramón entonces a ese pobre hombre lo agarraron preso y la señora a quien le dijo eso era una lavandera dijo que si era verdad que este le había dicho que iban a matar a un grande el diario El País tenía la columna Juan del Hijo y la columna esa en diciembre del 54 dice predicciones para el 55 y dice en el año 55 va a dejar el cargo por violencia un funcionario de muy alta responsabilidad entonces a Juan del Hismo lo detienen y le hacen un interrogatorio Juan del Hismo era el dueño del periódico Prensa Libre ese señor era Samuel Luis Arango abuelo de el ex canciller Samuel Luis Navarro y padre del también ex canciller Gabriel Luis Galindo el asesinato de Ramón produjo cambios políticos en Panamá ahora si es verdad que estoy terminando ese asesinato de Ramón produjo cambios políticos la gente gritaba en las calles cuando había un receso en el jurado de conciencia en la audiencia la gente se quedaba golpada en las aceras para aplaudir a los acusados que pasaban y gritaba la gente gritaba libertad 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 la simpatía estaban con los acusados esa es la verdad la gente consideraba que los acusadores estaban más bien defendiendo a una clase política que era la responsable de la muerte de Ramón que Ramón había sido enemigo de esa clase política tradicional en Panamá el presidente en el 56 fue Ernesto de la Guardia antes de eso por supuesto como Guisado salió y era el primer vicepresidente quedó Ricardo Manuel Arias Espinoza Ricardo Manuel Arias Espinoza hace una transición se hacen las elecciones del 56 gana Ernesto de la Guardia por el partido que fundó Ramón la coalición patriótica nacional y el propio Ernesto de la Guardia impulsa una nueva nueva ley electoral ya no se necesitaban 45 mil adelante para formar un partido sino 5 mil solamente así es que en las elecciones de 1960 y en la del 64 participan como 16 partidos políticos se reanuda la organización de la Federación de Estudiantes de Panamá que Ramón había cortado infamemente porque había prohibido las asociaciones federadas en los colegios secundarios mediante un decreto ejecutivo y sin embargo esas asociaciones comienzan a reunirse después del juicio ya dos años después de la muerte de Ramón y en diciembre del 57 se hace el Congreso Extraordinario de la Federación de Estudiantes de Panamá en donde salen nuevos dirigentes estudiantiles como Carlos Núñez como Flordie Britton como el poridoro Pinzón y distintos dirigentes que le dan un nuevo sentido al movimiento estudiantil el año siguiente me tocó a mí ser secretario de organización de la Federación de Estudiantes cuando salí del instituto y entré en la Universidad de Panamá pero la situación política cambió el aire que se respiraba entonces con Ramón era un aire de mayor libertad eso no quiere decir que hubo ninguna revolución eso no quiere decir que los asesinatos individuales de los líderes políticos den lugar a cambio en las estructuras de los países pero sí hubo un ambiente distinto y Panamá logró encaminarse por otras rutas hasta que la situación comenzó a complicarse nuevamente y se llevó al 11 de octubre de 1968 con esas consecuencias que muchos aplauden y otros otros deploran pero que al menos del 69 en adelante y sobre todo en la década del 70 se empieza una nueva etapa en las relaciones internas de Panamá y en sus relaciones internacionales hasta llegar al tratado Torrijos-Carter de 1976 1777 si a mí me preguntan quién mató a Ramón yo no sé si a mí me preguntan si fue la oligarquía en términos globales tampoco sé que fue la CIA tampoco sé y ni lo creo que fue la DEA no sé ni lo creo que fue Luque Luciani no sé ni lo creo lo que sí sé es que los hechos están ahí y que son un buen estímulo para seguir estudiando un tema que forma parte de la historia de la historia nacional epílogo en 1959 se organiza una invasión de cubanos a Panamá al principio de la revolución cubana Fidel Castro y Raúl Castro el Che Guevara todos ellos dicen que no tuvieron ninguna vinculación con esa invasión hay un libro de un cubano que vino en ese barco llamado Otto Gómez por ahí vas a comenzar a circular ese libro yo lo leí yo lo tuve a mí me lo dieron para que lo viera de primero y el libro relata como esa invasión fue organizada por un señor apellido Vega César Vega propietario de un cabaret en La Habana al principio de la revolución todavía lo dejaban actuar que se llamaba Las Vegas y que parece que en su interior se desarrollan actividades de San y Rubén Miró fue lo organizado en esa invasión a Panamá luego en el año 70 el cadáver de Rubén Miró aparece ametrallado en un puente cerca de Pacora en el año 70 nunca se ha podido determinar los orígenes de ese asesinato y mucho menos los autores de los mismos Panamá vivió todos esos acontecimientos con dolor vivió años de angustia nunca nunca se había producido el asesinato de un presidente un magnicidio de esa clase algunos no gustaban de Ramón pero tampoco estaban de acuerdo con la utilización de un método como ese hubo cambios nacionales la mentalidad varió y la muerte de Ramón todavía siguió permanentemente siendo influencia en el desarrollo político nacional su partido la coalición patriótica nacional desapareció el partido liberal también desapareció han surgido otros partidos han surgido otros dirigentes han surgido otras personalidades el hipólogo también desapareció ahora hay otro hipólogo que queda ya en la barriada Campo Limper y Panamá ha cambiado pero siempre será estimulante y ojalá hubiera habido más tiempo para seguir conversando pero he abusado de ustedes siempre será estimulante revisar estos acontecimientos de la historia y así se conoce mucho mejor el alma del pueblo panameño y el alma de este país que tanto queremos muchas gracias bueno para el distinguido profesor nuevamente una clase magistral me siento que estoy en un aula de clase y la verdad que ha sido una oportunidad para reconocer algunos acontecimientos conocer otros y poder poder en perspectiva lo que realmente ha sido la construcción social política de este país hay cosas importantísimas que dan cuenta de lo que ha sido precisamente ese proceso mismo de surgimiento de distintos factores sociales que dieron precisamente espacio en un primer momento pudiésemos hablar de una crisis interoligárquica e interburguesa incluso utilizando ambos conceptos técnicamente sociológicamente podemos hablar también de lo que era la lucha por el poder ese cambio de policía nacional a guardia nacional las supuestas vinculaciones con otros intereses nacionales e internacionales y también el tema mismo de lo que significaba un proyecto a largo plazo a largo plazo en términos de poder yo la verdad que lo felicito doctor a mí en lo particular me ha servido muchísimo esta reflexión es suya datos ciertos concretos y sé que la gran mayoría de los que hemos estado presentes durante todo este tiempo escuchando los tres con su sabiduría su conocimiento no veo no veo por ningún lado que nadie haya levantado la mano y hay un solo chat que habla sobre el magnicidio y lo que le da es precisamente la gracia por su exposición doctor yo creo que sí fue muy claro muy 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 clara su exposición fue tan clara que no requiere mayor digamos intervención porque seríamos al menos tengo a la amiga también estudiante suya compañera de la cancillería que es Dalis Vargas que quiere hacerle una pregunta Dalis a ver si quieres utilizar el micrófono muchísimas gracias y gracias al doctor ahumada que siempre nos ilustra hay un aspecto que yo quería preguntarle que es el siguiente el tratado remón eisenhower fue firmado el 25 de enero del 55 pero se venía negociando desde antes ese tratado reconocías importantes reivindicaciones económicas para Panamá pero como tenía una estructura determinada el poder por supuesto que el aumento de la anualidad del canal el hecho de que se iban a establecer ciertos impuestos a los ciudadanos panameños que laboraran o que residieran en la zona del canal se entregan terrenos y edificios a Panamá como tierras de Paitilla y la estación del ferrocarril se establecen condiciones laborales más igualitarias en la antigua zona del canal pero si bien por la estructura que había en el país todo eso beneficiaba sobre todo a la estructura del poder oligárquico que había sin embargo podría entenderse como reivindicaciones económicas para la república de Panamá entonces aunque tarde ya en el 2021 me pregunto yo si eso no tenía alguna relación con la muerte y el asesinato de José Antonio Ramón Cantera si dale gusto en saludarla en efecto y muchas gracias por recordarme que no he mencionado el tratado Ramón y Sehauer no he mencionado un montón de cosas y José de paso porque vi que el tiempo iba avanzando y yo estaba ya en plan de abuso pero en efecto ese tratado fue la la concertación de ese tratado fue impulsado por José Antonio Ramón Cantera la firma que fue fue después de la muerte de Ramón la firma le tocó al presidente encargado en ese momento Ricardo Manuel Arias Espinosa pero la negociación realmente le correspondió y la dirección política de la negociación así como a Marto Rijo le correspondió la de 1977 le correspondió a José Antonio Ramón Cantera Ramón Cantera hace una concentración en la plaza 5 de mayo que fue la más grande que había existido en la historia de Panamá luego la de Omar Torrijos en el en en 1971 en en 1971 cuando habla de gobernador de que el código de trabajo fue más grande pero en aquella época la de la de Ramón había sido lo más grande fue donde él saca la consigna ni millones ni limosna queremos justicia y en efecto ahí se logran una serie de reivindicaciones ahí estaba Paitilla la cual estaba ocupada por soldados norteamericanos ahí estaba incluso parte del barrio de San Francisco todavía se ven algunas casas allí que que parecen de esa época y la la lucha por la no discriminación de los trabajadores panameños en el canal en la zona del canal salario igual a trabajo igual y además el pago de impuestos por parte de los trabajadores panameños la el acceso de Panamá a los puertos a una parte de las aduanas el comercio más libre daban lugar a una serie de conquistas y reivindicaciones que tenían una connotación un poco más comercial y económica porque esa era la mentalidad de la época por un lado y por el otro lado porque a decir verdad pienso que los Estados Unidos no dentro de los Estados Unidos no había madurez política suficiente como para entrar a discutir con Panamá temas más sensibles como el de la soberanía o el de la existencia de las bases militares eso vino después porque los acusos se fueron acumulando en algunas ocasiones hemos explicado cuáles fueron las causas por las cuales sí se pudo lograr en el año 77 el tratado de Torrijos-Cártel pero en efecto sí José Antonio Ramón el tratado lleva un nombre que es un nombre correcto Ramón Eisenhower porque además Eisenhower también tuvo un poco de apertura quizás su participación directa en los avatares de la segunda guerra mundial le dio ese sentido de apertura en el tratamiento de países más pequeños un poco más de justicia que lo que habían tenido otros presidentes de los Estados Unidos y además Eisenhower vino después mandó a su hermano a Milton Eisenhower lo mandó acá en el año en el año 56 y él fue el que dictó el decreto no fue Kennedy Kennedy reafirmó pero primero fue Eisenhower el que dictó el decreto diciendo que ordenando que la bandera panameña debía izarse en todos los sitios de la zona del canal en los sitios oficiales en donde se izará la bandera norteamericana y que al lado de ahí la panameña eso fue Eisenhower el sábado me va a tocar explicar eso en otro escenario pero en en efecto yo no creo francamente que el tema del tratado de Ramón Eisenhower haya tenido una vinculación ni directa ni indirecta con el asesinato de Ramón pienso que más bien había una relación de cordialidad estrecha de amistad entre Ramón y el gobierno de los Estados Unidos cuya política básica en América Latina Ramón seguía y seguía al pie de la letra y como había una prevalencia del macartismo Ramón seguía en esa onda del macartismo así es que no tengo elemento de juicio para poder afirmar algo así pero desde luego habrá que seguir estudiando el tema y la inquietud que tiene Dalí a mí me parece que es válida y habrá que seguir estudiando el tema pero bueno los hechos con respecto por lo menos a nivel superficial de la muerte de Ramón están dados y creo que hay bastante para pensar y para seguir tratando de llegar hasta el fondo del asunto gracias muchas gracias gracias Dalí una buena pregunta porque bueno no quiero seguir hablando porque nos vamos a quedar toda la tarde y el tema también que en los hermins están la posible y futura exploración en el canal en el Darién y demás Paimito y demás y la ruta 10 incluso la exploración posible de nucleares bueno pero bueno sería para otra oportunidad doctor Omar brillante como siempre y gracias por darnos lecciones muchas gracias a ustedes gracias a Serrano que lo veo gracias a Enrique Sánchez que creo que está por aquí también gracias a todos ustedes yo no reconozco bien el que está a la izquierda es Eric ¿Quién es Eric ¿Quién es es que no reconozco bien Enrique Sánchez está aquí sí sí ya yo vi Enrique Sánchez ya lo saludé saludos doctor excelente reposición gracias gracias ya había Serrano yo creo que es Eric yo no sé si estoy es Deu Navarro está Deu la vida ahí me saluda me saluda me saluda me saluda me saluda como no como doctor muchísimas gracias nuevamente a nombre de la canciller y el equipo de la academia agradecemos su gentileza muchas gracias a ustedes por la atención y mis excusas por haberme pasado en el tiempo de la academia gracias saludo ¿cómo estás? yo no te había reconocido y Cel Patiño Augusto ¿cómo estás? estamos bien profesor es un placer haberte escuchado realmente me emociona recordar que siempre fuiste así didáctico con una mente privilegiada para educarnos para orientarnos qué placer volver a escucharte y verte gracias saludos saludos Augusto con gusto profe gracias que bonita Isabel siempre bonita saludos bendiciones saludos Eric yo sí creo yo sí porque tuve que abrirlo nuevamente para poder yo sé que hay una saludos 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 saludos